El objetivo fue unir a la familia con el jardín y cómo, a través del juego, les presento el proyecto del Jardín Creciendo. ¿Cómo surgió la idea de hacer esta búsqueda del tesoro? Con todas las señas del jardín, profes de educación física, decidimos hacer esto para poder unir el barrio, la familia y el jardín. ¿Cuántos juegos se han realizado? Cinco postas, todas con destreza física, había que hacer carrera de embolsado, pasar por aros, andar en esquí, con pelotas, jugar al fútbol. ¡Qué bueno! Entramos en calor, sí. Todas organizadas por un grupo también de profes que hacen eventos empresariales, que son profes de educación física. Fueron todas de estreza física y adivinar las postas con un abecedario que había que transformar el símbolo por las letras y todo eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo tenían que hacer para llegar a este puesto? Bueno, para llegar les damos a las familias la dirección escrita en símbolos, que ellos tienen que descifrar con una abecedaria. Van adivinando, ubicando los símbolos acá. ¿Cuál fue el juego que más les gustó? El de los esquí, era muy divertido el esquí porque nos trabamos, no podíamos andar, nos caíamos muchas veces. ¡Nos caíamos! ¡No podíamos coordinar! A mí me gustó el de los embolsados, porque hace un montón que no lo hacía. El fútbol. A mí me gustó el del túnel, el pasar por el túnel. Está ahí el gusanito, ese me gustó. ¡Gracias! 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 ¿Qué fue lo más lindo de haber participado? Y haber participado con la familia, conocer gente nueva que no conocíamos, que los chicos se diviertan, se ven sus compañeritos de jardín en otro ámbito que no hay jardín. Y una experiencia linda, divertida, con otras familias, conociendo gente nueva. Hacer amigos nuevos en el barrio, conocer la gente del barrio. Conocer el barrio también, porque por ahí nos perdimos. Y bueno, pasar un rato con nuestros hijos. En lo que ellos saben hacer, jugar. Eso fue lo más lindo. Estar en familia y conocer más gente. ¿Qué fue lo más importante de esta búsqueda? Lo más importante fue poder juntar todas las familias del jardín, que son todas del barrio. Entonces nos pareció muy importante hacer esto, para que todos se unan como familia, comunidad, barrio, jardín, jardín, familia. ¿Y cuántas son las familias que vinieron acá? Y vinieron 25 familias. ¡Merequete! Con la otra mano. ¡Merequete! 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 Carlos Trabuco, Servicio Oficial Renault, Avenida Monseñor Pablo Cabrera, 4351, Barrio Poeta Lugones. Más de 30 años de experiencia avalan nuestro servicio 477-0564. ¿Sabes qué? Entrando a nuestra web podés ser el ganador de estos premios. ¡Dale! ¿Qué estás esperando? Les cuento que para hoy tenemos excelentes premios. Ferni Plus nos está regalando dos órdenes de compras por 100 pesos. Y si querés disfrutar de unas excelentes pizzas y lomitos, te regalamos una cena para dos personas en Boricua. Es muy fácil, tenés que entrar a nuestra página web, completar todos tus datos personales en el botón de concurso y después de las 12 fíjate en noticias si sos uno de los ganadores. El domingo pasado se organizó en Espacios Bordes una feria cultural con muchas cosas lindas. Organizada por Vintage, pasamos una tarde hermosa. ¡Gracias! Hola Giovanna, ¿cómo estás? Hola Santi, ¿todo bien? ¿Y vos? ¿Todo bien? Bien. Bueno. Contame, ¿cómo surgió la idea de esto que están haciendo hoy en día? Bueno, esto es un trabajo final para la carrera de técnico superior de organización de eventos de Mariano Moreno y como trabajo final nosotros tenemos que organizar un evento real. Entonces un día con mis compañeras nos juntamos y decimos hacer una feria con el fin de integrar a la cultura en sus diferentes ámbitos y bueno, hay actividades como un show de telas y una banda para que la gente pueda disfrutar no solamente del espacio de los artesanos sino de un espectáculo lindo en una tarde de domingo. ¿Y qué otros juegos podemos disfrutar? Bueno, acá esta tarde va a haber un show de telas, una banda que se llama Camándula que toca en rock y blues los chicos que va a ser en vivo, hay artesanías en plata, en cuero, bisutería, tejido y además, bueno, pusimos metegol para que la gente pueda como también jugar hay face paint, son las chicas que le pintan la cara a los nenes así que está bueno, está lindo, nos gustó esa idea y bueno, tratamos de armar todo una misma tarde, todo el evento. Nosotros tres integramos Vintage, que así se llama nuestro grupo de tesis y este, Cuántas Cosas Lindas, es el nombre de la feria, Feria Cuántas Cosas Lindas así que bueno, estamos tratando de llevar el proyecto a cabo y bueno, con todos los amigos y la familia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Vamos a un corte y enseguida volvemos. Santi se viste en Alpiste, en sus tres sucursales de Paseo Libertad, Córdoba Shopping y Nuevo Centro Shopping. En Fotolag seguimos teniendo una gran promoción. Imprimí 100 fotos y te regalamos 25 más. ¿Sabés dónde están las mejores pizzas y lomitos de Córdoba? En Boricua, nuevo poeta lugones. ¡Tenés que probarlas! ¡Gracias!